La disciplina es tu fuerza de voluntad puesta en marcha. Es la acción que sigue a la decisión que has tomado, la de hacer a un lado el placer momentáneo para lograr algo más valioso. 5 beneficios de la disciplina. 1. Consolidas hábitos. Los primeros días puede costarte un mundo decir que no a un momento tentador. Pero, conforme vas repitiendo la misma acción, deja de ser tan duro. Es más, llega un momento en el que haces lo que tienes que hacer de manera automática, sin pensar. 2. Consigues tus objetivos. O, por lo menos, las probabilidades de alcanzarlos se multiplican cuando eres consistente con esas pequeñas decisiones cotidianas. 3. Se refleja en otras áreas. Cuando ves los resultados positivos que obtienes siendo disciplinado con una cuestión, es muy probable que emplees ese mismo poderío con otros objetivos que tengas. 4. Refuerzas tu autoestima. Cada vez que practicas la disciplina estás contento, satisfecho de haber puesto a un lado excusas para hacer eso que te ha costado tanto esfuerzo. Piensa en la última vez que experimentaste esa sensación. En esa vez en la que triunfaste sobre las mundanas tentaciones y sacaste agallas para hacerlo más difícil. ¿Cómo te sentiste contigo mismo? 5. Te conviertes en fuente de inspiración. Las personas con las que compartes la vida son testigos de esa actitud. Tú puedes ser el modelo que los contagie de entusiasmo para luchar por lo suyo. Muchas gracias por ver este vídeo y si te gustó suscríbete a este canal y compártelo con tus amigos. ¡Suscríbete al canal!